El lésbico gay aquí en Ciudad Valles de la Huasteca Potosina, que forma para también de toda la Huasteca Potosina, salió en defensa de sus derechos y presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa para que sean reconocida la figura del cónyuge para las convivencias de dos personas del mismo sexo. Alexa Yamilet, representante de este grupo, expresó que no quieren casarse, lo que pretenden es que sus parejas sean reconocidas como sus cónyuges, al igual que cualquier pareja heterosexual que vive en unión libre y que se reconozcan sus derechos. Es la modificación del Código Civil, que más que nada viene siendo para poder, ahora sí que con tu pareja del mismo sexo, poder compartir ya sea lo que es el Seguro Social, Crédit Infonavit, cualquier tipo de horas y de prestaciones. Mire, a través de la Internet nos hacen...